y hola qué tal amigos youtuberos aquí son estos de continuando con el gameplay de assassin's creed brotherhood y nos habíamos quedado en que habíamos matado al banca al bancario al banquero y está mi caballo interrumpiendo la escena sacar ese perfil y bueno me vine hasta aquí hasta donde leonardo aunque no tengo dinero no tengo dinero creo para hacer quería justamente ver qué es lo que me faltaba que me tenga que hacer hecho he oído las maravillosas nuevas el banquero de césar ha muerto y con él se han ido los fondos de guerra de césar qué sorpresa tú no tendrás nada que ver con ello no 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 nada no de verdad quieres saberlo pensándolo bien mejor hablemos de inventos claro quién inventó la rueda bueno y muy bien ha tenido hoja doble eso es lo que me falta y bueno después de los dardos venenosos pero ahorita no tengo dinero porque porque justo compré con se llama esto un peto de la armadura no no del anterior vídeo sino justo antes de empezar este así que bueno me quedé con poco dinero si decides comprar algo busca las marcas de yeso en los bancos ya lo sé así que bueno ni modo no pude comprar nada no tengo nada en este momento así que ni modo bueno con alguna misión algo cerca que esté por aquí a ver voy a buscar tal vez para ganar algo de dinero una misión de asesinato acá mira ahí está máquinas de leonardo vamos a hacer una misión de máquinas de leonardo en esta espero que no sea muy difícil pues si no por qué no vi morri 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 vamosensus qué pronto tu hola Hola, iba a quitar el caballo, pero después me están fregando, así que mejor correré nomás, correré como el viento, tiro al blanco, vamos, ahí está, ahí está la misión, muy bien, Acuavirgo, muy bien, a ver, vamos a hacer planes de guerra, mata al capataz templario para recuperar un mapa de la posición de una de las máquinas de guerra de Leonardo, usa el cañón oculto para matar al capataz, ya, fácil, nos ponemos esto, oye, que no estaba por aquí antes, claro, aquí empecé el juego, muy bien, ok, dónde está el capataz, aquí no está el capataz, dónde está, oh, ahí está, espera, no, 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 ahí está el dragón es, espera, que, ay, no, que desgracia, no le di, dónde está, dónde está el capataz, dónde estás, ahí estás, capataz, oh, oye, qué te pasa, no, lo estoy juntando contigo, ya, no, 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 eso, Qué abusivo que eres, ¿no? Abusivo, ¿te crees? Bebé, eres abusivo, me hacen bullying No, abusivo, quítese Quítate, quítate, maldito Quítate ¿Qué quieres, tú? Maldito Nada Dame tu cuchillo Toma, maldito Sigo Toma, maldito Toma, ahora pey, ahora pey Chicos Uy, me quedé con un punto de vida Qué suertudo que soy Por suerte, ok Muy bien, vamos entonces a hacer ahora sí una máquina de Leonardo Porque ya encontramos los planos Acá está, es justo Pero antes, ¿sabes qué? voy a dejar el Animus Para ver qué es lo que hay De las conversaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó Yo creo que debo aparecer cerca nada más de la misión, tal vez después Vamos a ver A ver Y regresamos con Desmond después de De tres meses Tres meses en el Animus, el pobre Qué abusivo Bienvenido, Desmond Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar con Sean Con Sean Me gusta hablar de estas cosas, Desmond Pero ahora tenemos trabajo ¿Por qué? ¿Por qué me rasean? ¿Por qué? ¿Qué les he hecho yo? Estoy con esto Ah, está madre Más pancito Nada Ni pancito Con Altair, hablemos con Altair Si me quiere Tampoco me quiere Ni siquiera me habla Maldita sea A ver, acá Desmond Miles 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 Haceme un pp Ahí está Acceso permitido Muy bien A ver Eliminados ¿Por qué eliminados todos? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver Con Rebeca Chupame la pija Ya está Aceptado Aceptado Es que eso permitido Recibimos enviados Con Sean Soy gay Aitax Es que eso permitido Muy bien Este tiene mamás Ok Con Lucy A ver No sé cuál será su contraseña Pero ya Escribí cualquier cosa Y este entró ¿Cuál es la respuesta? La respuesta aquí Pongo en copia a Lucy Urgente ¿Cuál es la respuesta? ¿Eh? ¿Por qué no tiene un pelotón? Eh Puntos No entiendo sus conversaciones ¿Por qué no usan Twitter? Twitter Digo El ¿Cómo se llama esa hueá? Esa hueá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? Que no uso yo Eso donde mandas mensajes El de visto El de dos checks azulitos Esa cosa Esa dos palomitas azules Eso ¿Cómo se llama? Agua acuática El whatsapp El whatsapp O sea Mofuck Ya muy bien Entonces Ahora sí Ya vámonos A la misión A ver Está por aquí Muy bien Vámonos Que se nos alarga La agua acuática ¿Qué pasó? ¿Qué es o no? Un cofre Un cofre Un cofre Vamos los cofres Ahora que soy pobre Todavía más Ok Vámonos Vámonos Que me mieres Puto Ya Vámonos 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 Corre Etsio Corre Corre Como Liga y Stitch Stitch Te quiere matar Vámonos 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 Corre 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 como el viento Tiro al blanco Etsio blanco Muy bien Vamos A ver ¿Qué máquina de guerra Será en esta ocasión? Espero que no sea el tanque Porque si no me muero El tanque de miércoles Que no te disparen Con un tiro Si no otra vez Agüerita Carro blindado No me digas Que sea el tanque Y justamente No quería ese Porque Ya bueno Fue sin querer queriendo El infierno sobre ruedas El carro blindado De Leonardo Es una máquina de guerra Ambiciosa Sirvestadora Capaz de cambiar El rumbo de la batalla Debes destruirla No recibas daño Mientras usas El carro blindado Eso es un poco Más complicado Normalmente Bueno Espero hacerlo Al 100% Ya que de eso Trata en realidad El gameplay A ver Hola hola ¿Cómo están? No me ven No me miren Eso Eso es Estamos bien Eso es Espero que pasen Primero Ven acá Tamares Me muero Corre 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 Yo me acuerdo Por donde iba Toda la cosa Así que Espero que me salga Como debe ser Se daría Es mi Eso es Ven acá Ven acá Ven acá Seco Muy bien No se dieron cuenta No soy nadie No soy nadie No me miren ¿Qué pasó? No me digas que va a subir Hasta el techo A ver el muerto Que maldita No puedo creer Son unas malditas Su madre Es como si nada El muro se va a abrir el otro Ok Yo fui Ah no Ya Yo pensé que se iban a turnar Muy bien Vámonos Uy, este de acá, no te dejo a ti, que te quedes, muerto, muy bien, ahora lo que tengo que hacer es, ponerme eso, con el bailecito, ahí los alcanzo, ah, ah, pensé que había volteado, el bailecito, el bailecito, nadie me ve, soy invisibles, 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 con el, con el, con la paja, las paja, eso es, hola, como están, señores guardias, que pedo, double kill, ya está, vamos, vamos, corre, 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 menos de, de ahí, menos de 15, eso, que poder, que destreza, has visto, quien te nace así, nadie, muy bien, ahora lo que tengo que ponerme aquí son puñitos, 1, 2, 3, ven acá, ven acá, vamos allá, vamos a pelear allá, toma, toma, porque no te pare, ¿Dónde están los planos del arco? En la mesa, al lado opuesto de la fortaleza, ¿y el artefacto? No lo sé, pero necesitas 3 hombres para usarlo, fuera conmigo, no, Gab, capturamos a 3 soldados, están en una celda donde los planos te ayudarán, ya, bueno, fuera de acá, maldito, corre, corre, que te mate, ay, te salvaste, maldito, muy bien, ok, ahora vamos por los planos, como siempre, que no, no, oh, oh, ah, maldición, maldito negro de miel, bueno, ok, ok, me equivoqué, sabía que había un wergue, eso, lo que pensé matarlo rápido, me ganó la habilidad, eh, pero no importa, ok, empezamos de nuevo, Esta vez no eres un héroe, llegó el vivo El vivo te valió verga Otra vez Estamos fallando de nuevo, dos veces Qué desgracia, por qué paro fallando En cosas tan simples Ni que fuera así, digamos Rodeado o algo así A ver, vamos a ir por acá Ya que Eso es, saco mi bailistota Pero mira para arriba, maldita sea Disparale, eso 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 Al pozo, al pozo Que pro Llegué Ah no, espera Me olvidé que tenía que ir a por los planos De frente me mandé contra Contra los guardias y me había olvidado de los planos Baja, baja Eso es Pero para qué te subes a la mesa Este en vez de pasarlo con un speed Con algo a la mesa Tiene que subir y bajar Eso es lo malo Pero ya Muy bien, ya lo hicimos Vamos, vamos, vamos Y la máquina de Da Vinci Síguenos Han ocultado el camino Pero hemos descubierto la entrada Ok Vamos entonces Sí, negro No, fuck No, negro No, negro Ahí están Ahí están Ven, miérgoles Seco Toma Tú sigues Y tú también Oh Abusivo ¿Qué pasa Maldito Toma Tú también Tú no te quedas Sin tu chiquita ¿Dónde está el otro? Sigue peleando Ahí con un bestie Pero La madre Negro ¿Por qué te metes? Oye, ¿y el tercero? ¿Que no eran tres hombres? Solo hay dos ¿Dónde está el tercero? Ah, bueno Conmigo tal vez Claro Pero había tres En la cárcel Seco 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 Ay Ah, ah Maldito, negro ¿Qué te quedas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pátenlo huevo Pátenlo huevo Te mueres Te mueres Ahí, bonito Toma Ahí, clavado Por la espalda Como anticucho Ya está Vamos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Sicilia ¿Dónde será Sicilia? Primeramente No sé Ahí sí Mi ignorancia total Ok Tenemos que ir por arriba Para abrirle las puertas A estos Pelotudos Que no saben Ni trepar Porque son muy pescadores Necesitados Eso creo Uy Uff Esa habilidad Ezio De pasar por los obstáculos Ni David Bell Se me hace Así que Muy bien Llegamos Oh, mira Un cofre, un cofre Un cofre, un cofre, un cofre Me gustan los cofres Me gustan los cofres Uy Lo que pasa es que me recupero la vida Eso es Ya saben que necesito el guante para trepar Porque es un triste ahorita Así nomás Muy bien Muy bien Vamos por arriba De nuevo Sí, ¿no? Por arriba Por acá Ah, no, no, no Espera ¿Por dónde era? Creo que sí No, vamos por acá A ver Si me equivoco Vuelvo nomás Eso es Vamos Sí, sí es por aquí Vamos Creo que había un cofre Espérate, espérate Había un cofre Por aquí abajo Ahí está ¿Ves? Ahí te voy Me saqué la mugre Bueno, solo por agarrar el cofre Muy bien Vámonos Sube, sube, sube Es que cayó de talones A ver Cae de talones De dos pisos de altura Te sacas las rodillas Ahí Pero por suerte Él cayó al agua Así que no se lastimó La caída de Edgar Parecía Muy bien Llegamos Aquí Claro, ¿qué pasa? Estaban dudando De mi destreza Mi habilidad Mi habilidation Muy bien, vámonos Ahora, el puente Que no se puede abrir Por acá Voy a bajar el puente Vamos por aquí Eso es Muy bien De frente Hacia la miércoles Listo Está ahí Como Como pelotudo Ahí yendo por los muritos De frente Te lanzas Nomás Si sabes Que Ezio Rebota en el piso No, no Como si nada Vámonos Vamos, Ezio Rápido Creo que estaba Traspasando la escalera Ahí, no sé Muy bien Esa es la parte Claro Sin instrucciones Como no Por supuesto Vamos Esa risa Ezio Y les va Mi bala de cañón Espero que no me disparen Es la cosa Importante Eso es Ahora la cosa Es que no me disparen Buenas de Oh, oh Fallé Fallé el tiro Oh, oh Fallé de nuevo Maldita sea Dale Eso Tamar y me choqué Ok Pero no pasó nada Eso es Eso es Disparen rápido Por si acaso Otro tiro Ahí te va A ti también No te quedas sin nada No, no, no No me disparo Maldita sea No, no, no ¿Cómo hago? Pues no puedo reiniciar Si la reinicio Se va a frear todo Me cago Bueno, ya Ni modo Esta es una de las más difíciles Yo sé que la hice Pero Bueno, esta vez no me salió Así que ni modo ¿Dónde corre, malditos? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Toma, mierda A mí me vas a disparar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma, maldita sea Toma, ahí está tu tiro ¿A dónde corres? ¿A dónde corren ustedes tres? Pum, secos ahí Ahí, no Otra, maldita sea Cingados Espara, rompio Espara Toma, maldito Seco ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Al fondo Al fondo, al fondo Es lo importante Allá Pum 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 Secos ahí Toditos Solo que me dispararon Una vez Por pelotudo Pero ya Ni modo Fue Fue sin querer Queriendo No, es que No me moví Como debía haber sido Pero ya No importa L1 Cámara estratégica Allá ¿Has visto? Espérate ¿Y cómo es que la mueve En el carro? Creo que era Girando ¿No? Unos Unas Manillas A los costados De las llantas Ahí viene el tanque Toma, maldito Toma 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 Faltan dos Toma Toma Seco ¿Quién viene más? Alguien viene Creo por aquí Me acuerdo que habían dos tanques O era después Ah, no Era después Parecen los dos tanques Muy bien ¿Qué falta por aquí? Tal vez algún cañón No, no llega la bala hacia arriba Sí, hasta ahí nomás llega Hasta ahí Alguien me habla No sé quién será Toma la puerta Desde aquí vamos a disparar Si es que se puede Me acuerdo que se podía Algunas cosas Y me acuerdo que se podía Eso es Ahí ves Desde aquí se podía destruir Estas cosas Más rápido Igual acá Ahí te va El guarda imbécil Dice ¿Qué pasa acá? Porque se destruye todo Toma Miércoles Toma Ahí te va el otro ¿Qué quieres? No sé Ahí Ahí El tanque El tanque Toma Toma Oh, ya no me lo velé Ok Me lo velé de un tiro Al tanque ¿Qué pro? No sabía que podía volarme así De un tiro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Toma Dispárale Para el otro lado Para el otro lado Boludo Por un poquito Por un poquito Vale, vale, vale En el ojete No, no, no Ya me dieron Oh, suba Te cortó Seco Ay, dale A ese que le falta uno Ya está A la verga El ejército de César Ya está Falta uno Pate un seco Ya está Toma Tú no te salgo Ya está Uff Qué bonito Techo vergas A ver El tanque Listo Con un tanquecito Destruimos toda Una fortaleza Y el tío Se va todo feliz Y contento Y en vez de trepar Se va por la puerta Ahorita cansado Y uso el cañoncito Que ve ahí Le encantó Esa cosa Ahí te vas Tanquecito loco Quedaban dos tiros Así que sí Se murió Muy bien Un infierno Sobre ruedas 50 nomás Porque me dispararon Pero ya Ni modo Fue sin querer Queriendo Como digo Todo pasa por algo Aquí Pero bueno Muy bien Creo que hasta aquí Lo voy a dejar Ha estado Chévere La misión Ya que Ha sido Una misión Bien larguita Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y Nos vemos En otro Video amigos Chao Chao No sé que se movió De la cámara De un lado Del otro Pero antes de ir Me voy a romper Este cartel Porque me cae mal Este tipo Nos vemos Chao Chao